¿Sabías que puedes ayudarle a tus hijos a detener esos episodios de diarrea y esos molestos síntomas causados por la soltura? Si tus hijos tienen más de 3 años, te invito a quedarte hasta el final de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mucho gusto, mi nombre es Milena Neme para todas aquellas personas nuevas o nuevos por aquí que pisan por primera vez este lindo universo de la maternidad. Los invito y las invito a suscribirse ya mismo y a dejar activada la campanita de notificaciones para que nunca jamás en la vida se pierdan ni un solo video que subo por aquí todos los viernes de cada semana. Si quieren conocerme muchísimo mejor o ver más contenido respecto a la maternidad, crianza y educación, recuerden que me encuentran en Instagram como arroba mile.com o en mi fanpage. Abajito en la cajita de descripción encuentran los enlaces directos. Muy bien, en este video les quiero compartir 3 remedios supremamente efectivos, naturales, fáciles de hacer, sencillos, que los pueden preparar en casa desde su comodidad y tratar esos episodios de soltura de diarrea de sus pequeños sin necesidad de acudir al médico si es que esto no es necesario. Presten muchísima atención a la información que aquí les voy a compartir. Primero que todo, si tu pequeño o pequeña está presentando un episodio de soltura o diarrea, lo más importante es que le suministres una adecuada hidratación. Recuerda que la soltura hace que perdamos sales todo el tiempo y que nos deshidratemos con muchísima facilidad. En los niños, más aún si son pequeños, es algo más delicado, algo a lo que se le debe prestar bastante importancia. Así que todos los médicos y pediatras recomiendan hidratarlos con sales de hidratación oral, valga la redundancia. En mi caso, yo suelo utilizar bastante cuando mi hijo presenta soltura el Pedialite, pero hay muchísimas marcas y muchísimos otros sueros que ustedes pueden utilizar. Tengan en cuenta que la dosis de estos sueritos de hidratación dependerá de la edad de sus hijos. Así que siempre consultenlo con un médico pediatra. Otra cosita que deben tener muy en cuenta antes de darle los tres remedios es que la alimentación es súper importante. No debemos darle cualquier cosa a nuestros hijos cuando están presentando soltura. Suministremos alimentos ricos en fibra para ayudarles a ellos a recuperar su flora intestinal. Si ustedes quieren saber más detalladamente la dieta adecuada que se le debe suministrar a un niño o a una niña cuando están presentando soltura, pueden darle clic ya mismo a este video. Allí les comparto los alimentos permitidos y no permitidos cuando se está presentando soltura para ayudarles a ellos con su mejoría. Por lo pronto en este video te daré los tres remedios naturales que te voy a compartir. Muy sencillos, muy fáciles, muy rápidos, pero sobre todo bastante efectivos. Presta atención al primero. Sumo de manzana. La manzana es una fruta antidiarréica porque posee un gran contenido de pectina. La pectina, en términos generales, es una sustancia con propiedades estabilizantes. Lo que tienes que hacer es muy fácil, muy sencillo. Consigue una o dos manzanitas y lávalas, desinfectalas muy bien. Licúa la fruta con un poco de agua. Cuando tengas el zumo listo, añade algo de miel. Recuerda que la miel tiene muchas propiedades antimicrobianas y es ideal para niños mayores de dos años. Este zumo, al igual que todos los líquidos, deberás ofrecerlo en pequeñas cantidades varias veces al día hasta que lo termine. Un tip informativo para que tengas en cuenta. Un episodio de diarrea puede alargarse por más de cuatro días, inclusive hasta 20, como fue el caso de mi hijo en una ocasión en la que presentó una infección gastrointestinal. Eso depende del grado de intoxicación del virus o de la infección que tenga. Si notas que su diarrea está acompañada de dolor intenso, de vómito persistente, de fiebre, de sangre en las heces y, bueno, de un dolor muy localizado, acude de inmediato a urgencias. Porque no todos los dolores de estómago o no todos los casos de soltura pueden ser tratados en casa. Hay ocasiones en que se presentan estas señales de alarma y es importante acudir al médico. Vamos con nuestro remedio número dos. Infusión de cáscaras de naranja. La cáscara de la naranja posee muchísimos fitonutrientes, inclusive más que la misma pulpa. Estos fitonutrientes ayudan a desinflamar, ayudan con una adecuada digestión y tienen la gran característica de ayudar a aliviar muchísimos problemas intestinales. Deberás poner a hervir agua y cuando esté en su punto de ebullición agregas la cáscara de la naranja previamente lavada y desinfectada. Luego tapas y dejas hervir por cinco minutos más. Cuando enfríe, agrega la miel y ofrécela igual que el zumo de manzana, en pequeñas cantidades, hasta que lo termine. Muy bien, ahora vámonos con el remedio número tres. Zanahorias hervidas. La zanahoria tiene muchísimas propiedades que ayudan a estabilizar la flora intestinal. Es más, en mi video de dieta acerca de los alimentos permitidos y no permitidos en un episodio de diarrea, la zanahoria es una de nuestras más grandes aliadas. Cuando pongas a hervir las zanahorias, pueden ser una o dos, deberás lavarlas y pelarlas muy bien. Córtalas en trozos para mayor rapidez en la cocción. Aquí puedes ofrecer solo el caldito o el juguito de la cocción de la zanahoria para ayudar a aliviar estos episodios de diarrea. Ya que la zanahoria contiene bastante sodio, potasio, calcio y minerales que combaten satisfactoriamente la deshidratación. Además, como te lo mencioné anteriormente, restauran el equilibrio de la flora intestinal. Si lo deseas, también puedes darle de comer u ofrecerle a tu niño o tu niña trocitos de esta zanahoria cocida. Otro de los alimentos que le ayudarán a tu hijo a recuperarse con muchísima satisfacción serán la papa, la calabaza, la pera que contiene bastante fibra y el banano. Todos estos ayudan a desinflamar y a contraer nuevamente los tejidos. Muy bien, mames, esto ha sido todo por este video. Espero te haya sido útil esta información y si es así, regálame tu manito arriba o tu comentario aquí abajito si tienes otro remedio natural efectivo para estos episodios de diarrea que se pueden tratar en casa. Te recomiendo que no te pierdas el video donde te explico la dieta adecuada para un episodio de soltura y de diarrea y por aquí al ladito te dejo otros videos de tu interés. No te vayas sin suscribirte si esta fue tu primera vez en mi canal. Yo como siempre me despido con muchos besos y abrazos rompehuesos. Nos vemos en mi próximo video. Chao.